RIPO DE CRIMINAL DE INOLES Javier Esa es la llave del mail, que me da también que tú termines Tienes el mensaje No me dio tiempo con él, se lo hablo invitado Con el micrófono Saben, hay un reportaje que dura 3 minutos un tiempo Se ponen más pausa Si viene Javier 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 ya está Bien 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 ¡Gracias! 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 De corazón ¡Gracias por la sintonía! ¡Síguenos en las redes sociales como RelaxTVOficial! Y suscríbete a nuestro canal de YouTube RelaxTV. ¡Adelante, señor director! Comenzamos con la industria del entretenimiento Hoy es miércoles, miércoles de agosto mucho calor en la ciudad, muchos tapones pero no le pare a eso, estamos para hacerte reír, para divertirte y estás en vivo por supuesto disfrutando de nuestra propuesta y a la rilax, tengo que hablarte de Torin Andrades, Torin Andrades comunicador que trabaja en Univision, ya hace más de dos décadas, no sé que quiere Torin Andrades esta figura, esta personalidad del show business pero ataca, arremete frecuentemente contra la televisión dominicana, una televisión que nosotros elaboramos con muchos sacrificios con mucho esfuerzo con mucha inversión con mucho sudor y lágrima entonces no sé cuál sería la estrategia mediática que está utilizando este destacado comunicador dominicano radicado en la ciudad de Miami Torin Andrades, yo sé que tú tienes problemas personales con Frederick Martínez el Pachá, pero que esos problemas no te lleven a tú caerle a palos a los que estamos haciendo televisión de calidad y televisión potable es un consejo que te doy porque en ocasiones anteriores Ross Peña siempre atacaba atacaba la televisión Pablo Ross atacaba la televisión y luego lo pusieron a hacer televisión, le dieron la oportunidad y se volvió un desastre entonces, tienen que hacer televisión en República Dominicana para ver qué tú traes a este público porque tú tienes que servir de ejemplo no te quedes único exclusivamente en los 10 mil dólares que te pagó Edilena Tactu por venir a Premios Soberanos pero llévatelo Llévatelo utilizando una descarga de música y humor en un solo escenario vamos a compartir sus impresiones Teke, gracias por estar en RILAX bienvenido a República Dominicana cuéntame, fue una sorpresa trabajar con Chiquito Timbal o ya habían colaborado antes gracias a ti por la invitación y gracias a todo el público dominicano no, de verdad que esto fue hace dos días me ha dado sorpresa la propuesta del maestro Chiquito y de Manuel que pertenece a esta Tacti y un sarjeta como es la Chiquito Timbal y bueno, muy feliz muy contento y espero cumplir con todas las expectativas y todas las necesidades musicales también de salsa para el público dominicano es mi vida eres mi todo lo más importante ay Dios mío seguimos RILAX éxitos innumerables tiene Willy García en República Dominicana ¿cómo te sientes con la escogida? oh, contento feliz, feliz feliz de saber que el público dominicano bueno, desde mi ingreso con el grupo ninja hasta la actualidad me ha brindado mucho cariño y mucho apoyo por eso es tan importante para mí sonar aquí en la República Dominicana es tan importante para mi espectáculo completo a mi banda cuando vayamos a mi repertorio porque le debo mucho por eso que no hay una sincronización con mi ¿qué vamos a escuchar este sábado acá en Hard Rock Live con The Tea? vamos a escuchar de todo vamos a hacer o a dar un paso por toda la historia musical vamos a hacer de gotas de lluvia Magia de tu peso Cernia Prueba de fuego a todas las cosas a los son de Cali analizando me emociona no quiero dormir te amo vamos a hacer Si me faltas tú que es lo más reciente que tengo pues sumando 20 canciones analizando bien me enamoré yo solo Epa 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 A combinación por el que esta es la música tropical humor no solo en serio Hard Rock Live hasta el sábado 12 de verdad que sin paso suerte con Duy García con Gunti Santo y Bachiquito Tibbani agradezco por la sintonía que siga viendo Ria No me hubiera enamorado tan bien sin tu casa Se lo intentó, ahora tengo que acordar No tienes absolutamente nada Llámanos al 809-687-7702 809-6882-8728 Puedes pasar los martes en cualquier horario Para que te tomes un cafecito Y veas de que se trata este proceso De Topo Data Tecnología en Ingeniería Adelgacinge es el líder de los adelgazantes Tema, grasas, control, ansiedad Y limpia el sistema digestivo Haz tu pedido gratis en todo el país Al 809-482-3141 Adelgacinge es el líder de los adelgazantes Unidad de Terapia Física, Doctor Víctor Figueroa Si tienes una lesión, un accidente, una fractura Tienes que darte terapia después que te quiten ese yeso Por eso tienes que visitar al Doctor Víctor Figueroa Telefono 809-687-1561 Unidad de Terapia Física, Doctor Víctor Figueroa Vizcaya Motors Comprimenta de vehículos nuevos usados Lo tenemos en Vizcaya Motors Póntate con las mejores facilidades que te han servido En un vehículo nuevo o en un nuevo usado En Vizcaya Motors Estamos en la 27 de febrero en Ferchurchi y de Tuyo Además, en la avenida Prolongación 27 de Floreno en Las Pahabas Y en la Rómula Betancurca, Sistina Lucarón y Los Restauradores 809-518-1862 y 809-537-3656 Vizcaya Motors Música Reneta Veras Hombre honesto, solidario y capaz De la circunscripción número 3 Distrito Nacional Que cree en el país 2020-2024 De mis raíces Hacia el futuro Hacia el futuro Tremendo reportaje de Jesus Taveras En Jarro Café A Willy García Tremendo Willy García Ese reportaje de Jesus Taveras Willy García Gotas de lluvia Y me gusta la salsera Él hizo un reportaje Óyeme, un saludito para Fior y Dani Que están ahí en sintonía Que no se pierden a relax Y yo sí Ahí tenemos a Josi, a Rogelio A pataduras, a la voz Muy mundazo Señores Esos son personajes que lo conoce Everybody Pero hay personajes que no lo conoce nadie Personajes famosos que no lo conoce nadie Oigan que contradicción Personajes famosos que no lo conoce nadie Díganme quién es fulano Venganos Sultaneos Y perenceos ¿Quiénes son esa gente? Y lo conoce todo el mundo Pero ¿Quiénes son? ¿Quién es la madre de los tomates? Explíquenme eso Yo no me he visto El dominicano que me ha inventado cosas ¿Quién es porque le puso la tapa al pomo? Díganme Díganme usted ¿Quién es el señor? Los tres que echaron a perro en el pozo ¿Quiénes fueron? Díganme Óyeme Terrible Son famosos Y nadie lo conoce Óyeme Váyese como se fue el padre a pie ¿Cuál padre? ¿Y para dónde se fue? María estaba lavando Y se le acabó el jabón Pero ¿Cuál María? Más 200 mil marías Pero señores Óyeme Los hijos del pollero ¿Cuál pollero? ¿Cuál es hijo? El negro de la joya Pero ¿Qué negro es ese? Óyeme Vete en el carrito de Fernando ¿Qué es Fernando? Fernando Villarona No Si no tiene mucho Que no anda a pie Oye otra La llave de Tirson ¿Quién es Tirson? La llave de Ale Pero ¿Quién es Ale? Oye Hay muchos personajes famosos Que nadie lo conoce Tú tienes la nariz de prononón ¿Quién es prononón? Óyeme Pero O Kefro no No señor Mira Dobló como un cepín ¿Quién es cepín? Óyeme Tú eres un timacle ¿Quién es timacle? Óyeme Yo estoy más bien que Lola ¿Pero qué tiene Lola? Óyeme Estoy como un trinquete ¿Quién es trinquete? Y por último hay uno Que nadie me supo decir ¿Quién es el buen instinto del caldo? Señores Seguimos ¡Llévatelo a corre! Topodata Gestionamos tu título de propiedad de 90 a 120 días Así como lo oyes Así de rápido Y es que si no tienes tu título de tu casa O de tu propiedad privada No tienes absolutamente nada Llámanos al 809-687-7702 809-682-8728 Puedes pasar los martes En cualquier horario Para que tú uses un café Y veas de qué se trata Este proceso De Topodata Tecnología Adelgacinje es el líder De los adelgazados Que va a grasa Contrón al ser Y limpia el sistema Has tu pedido Gratis En todo el país 809-482-3141 Adelgacinje es el líder De los adelgazados Unidad de Terapia Física Doctor Víctor Figueroa Si tienes una lesión Un accidente Una fractura Tienes que darte terapia Después que te quiten ese yeso Por eso tienes que visitar Al Doctor Víctor Figueroa Telefón al 809-687-1561 Unidad de Terapia Física Doctor Víctor Figueroa Vizcaya Motos Comprimienta de bien Los nuevos usados Lo tenemos en Vizcaya Motos Póntate con las mejores facilidades De financiamiento En un vehículo nuevo O en un vehículo usado En Vizcaya Motos Estamos en la 27 de Febrero Entre Chulsi Y de Puyo Además En la Avenida Prolongación 7 de Febrero En Las Caobas Y en la Rúmula Verde en Pública Sistina de Eucarón En Los Rizcamos 809-518-1862-809-537-3656 Vizcaya Motos Música Reneta Veaz Hombre honesto Solidario y capaz De la circunscripción Número 3 Distrito Nacional Que cree el país 2020-2024 En Israíces Hacia el futuro Gracias por la fidelidad Estás viendo Relax A través de Ame Canal 47 Síguenos En todas las redes sociales Como Relax TV Oficial Relax en Facebook Y suscríbete A nuestro canal de YouTube Como Relax Televisión Me encuentro con el Presidente De la Fundación Juanil Elías Severino Nos acompaña Junto a su equipo Buenas tardes hermano Muy buenas tardes Licenciado Jesús Gracias por invitarnos A su Programa Con sus programas Es Ame 47 Relax Aquí quiero presentar A mi equipo de trabajo A la joven Anne de Alemania Olivia Y Kim Y mi asistente personal La licenciada Helene Jokas Háblame Del concepto De la Fundación Juanil Y la labor Que vienen desarrollando Durante más de 15 años Es Muy pilar Lo metemos un suficiente tiempo Para contarles todo Sobre la Fundación Juanil Somos una institución Local Registrado en Estados Unidos Canadá Actualmente Estamos en proceso De registración En Alemania Y estamos trabajando Con los niños Desde 45 días Nacidos Hasta 5 años Y directamente Con la comunidad Donde estamos nosotros Que es la comunidad Que es lo más difícil Que tú vas a enfrentar Durante todo este tiempo De trabajar con niños Es Para mí No es Algo difícil Porque normalmente Cuando tú Amas lo que haces Disfruta lo que haces Y trabajas directamente Con su gente Entonces No lo encuentro Totalmente difícil Pero la parte económica Que sabes Que somos Pequeñas No tenemos ayuda De empresario Es Persona Poderosa Y Por lo tanto La parte económica Es un poco difícil Mira Ahí estamos viendo Las fotografías Del sábado pasado Ahí estábamos En la maestría De ceremonia De Fundación Juanil Que estaba celebrando El campamento de verano 2017 Positivo Positivo Ya en la comida De la piedra Hemos Celebrado El séptimo año En los campamentos de verano Donde Ayudamos totalmente A la comunidad Ahí estamos viendo Los niños en su grabación Y sus padres al lado Cierto Y No solamente Que ofrecemos El campamento de verano La idea Del campamento de verano Como la comunidad Es una comunidad Totalmente joven Y la mayoría Son niños De 45 días Han nacido Hasta 15, 20 Es una comunidad Bastante joven Entonces Tratamos de ayudar A esos niños De sacarlo de la calle Es una labor Admirable Excelente Excelente O sea Sacarlo Del anonimato O de una vida rápida En la cual Ellos estén inmersos Eso es un trabajo Bien Ardo Y déjeme decirle Que Fundación Juanil Elabora Diariamente Por el bienestar De la comunidad De la piedra En el municipio De Niebla Que tú has transformado La comunidad Y yo vi Un sinnúmero De testimonio De la gente Del respeto Que le tiene A Lía Severino Y a toda esta gente Que trabaja junto a él De verdad Admirable Y yo sé que se van a lograr Muchas cosas Porque Ahí la gente Se expresó De muchas necesidades Que tiene Y ustedes Le han sufrido Esas necesidades Sí 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 Jesús Lo que pasa es Que Nosotros como institución Nos vemos como institución Nos vemos como la comunidad Como alguien Dice Desde el principio Nosotros trabajamos Con algo Que Que te saciface Que te gusta Y lo hace con amor Las necesidades Que tenemos Es bastante Bastante Pero bueno No puedo No puedo solo Necesito a usted A todos los demás Que me esté escuchando Bueno Tengo un buen equipo Excelente Un equipo internacional Tal como Jóvenes voluntarios Que vienen desde Alemania Y pasan su tiempo Con nosotros También grupos De estudiantes Internacionales Tales como La Universidad de Harvard La Universidad de Newtown Y Una cuarta cantidad De universidades Que venga Todo el año A ayudarnos Un sinnúmero De colaboradores Internacionales Excelentes Que despegan En República Dominicana Y le ayudan En sus caseres Positivo Positivo Es Son estudiantes Universitarios Trabajan como Voluntarios Como profesores En inglés Sí Y trabajamos Directamente En la comunidad En visita domiciliaria Arreglo de calles Es Medicina comunitaria Bueno Toda la parte social Que tiene que ver Dentro de la comunidad Mira Es tiempo de que Las autoridades Gubernamentales Y las empresas Privadas Se fijen un poquito Más en Fundación Iguarín Que tiene más de 15 años Laborando En el bienestar De esa comunidad La piedra En el municipio De guerra Una comunidad Bastante pobre Y hay mucha escasez Yo quiero que las autoridades Se vayan Para allá De visita Ahora que sí Un pasadilla O un rato Y que puedan comprobar Las necesidades Que tiene De las calles De la luz Del agua De los empleos Y que le brinden Lo que necesita El soporte Que necesita Esta fundación Guarín Que honestamente Viene trabajando De la mano De Elías Severino Y de algunas instituciones Que también te apoyan Es así Sí Y locales Casi no tenemos ayuda ¿Verdad? Tenemos ayuda Mayormente internacional Aquí tenemos un convenio Con el gobierno Que es Esquella Sin serie Que actualmente Maneja a través De Inaipe Sí Tenemos un convenio Por ello Por un año Y a través de eso Tengo alcanzado Bastante Bastante Y estamos muy agradecidos Pero siempre Existe la forma De ayudar Más y más Bueno Como le había mencionado La comida A pie Es bastante joven Es No tenemos Servicio De bus Agua potable No tenemos Una vía de acceso Cuando llueve Se inunda Las calles Oye Aquí entran en bote Entran en bote Eso es mucho decir Sí Pero bueno Como somos bajadores Somos de guerra Para entrar allá Tengo que avanzar Por lo aliente Significa Pueden imaginar El nombre De valiente Y él Y estamos En el medio De esas dos comunidades Tenemos que señalar El pasado sábado También Aparte de graduar A los niños Se hizo reconocimiento Algunas personalidades Que han servido De soporte A la institución A la fundación Guarín Durante su historia Algunos de los reconocidos También a mi hermano También a mi hermano Soterio En el tiempo que estuve En el cruzal La transmisión Esto es para mi gente De la piedra Tengo una cantidad De 200 personas Sentaditas Actualmente Viendo el programa Y como tenemos Y como tenemos En el cine De todos En el canal También la directiva De Guarín En el canal De todos Están ahí Sintronizados Con nosotros Oye No me falles No me falles Una buena frase Una buena frase Oye No me falles Es como incluso Una amenaza Cuidado conmigo Te estoy chequeando Se la van a robar Los políticos Ese va a ser Su lema De campaña Y este es tu equipo De soporte ¿Cuántos colaboradores Actualmente tienen En Fundación Guarín? ¿Aceptan más? Tenemos la puerta abierta Para toda la cantidad De personas Que quieren cooperar Con la institución De verdad Lo necesitamos Sea económicamente O en cualquier servicio Lo necesitamos Actualmente Estamos trabajando Con una cantidad De 365 mil De 0 a 45 De 45 años Hasta 5 años de edad Y una cantidad Directamente De 325 familias ¿Verdad que sí? 325 familias Es dentro De la meta Que tenemos Anualmente Pero servimos Directamente A 5 mil personas En la comunidad Del último censo Que hicimos En mi equipo No la bate Porque si Como mencioné No tenemos Un centro médico La escuela Está a 45 mil De distancia Nosotros Y la institución Provee todo Ese tipo de servicios Atención Obras públicas Atención Salud pública Atención Ministerio de Educación Agualín O más bien A la comunidad La piedra Le hacen falta Sus calles Le hace falta Luz Le hace falta Centro médico Le hace falta Escuela Le hace falta Un parque Que ustedes están Construyendo al frente Háblame de eso Es el proyecto Es el proyecto Que tenemos A corto Mediano Y largo En nuestra comunidad Estamos tratando Fuertemente De agrupar Los jóvenes Hasta lo llamamos Nombre Ni 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 Trabajo Ni Estudia Ni 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 Si Y por lo tanto Dentro de la comunidad Estamos trabajando Con ese grupo De Ni Ni O Ni Facilitando Que Un área Recreativa Un parque Infantil Para la familia Y construir Un centro deportivo Donde tenemos Una pequeña cancha Un pequeño play Y un salón multiuso Para la comunidad De la piedra Gracias por estar aquí Gracias mi gente Tan bonita Tu equipo Tu compañía Gracias por estar En Relax Y nos vemos mañana Elías a venir No te agradezco Inmensamente El hecho Que hayas pasado Por acá Por el programa Sigue ahora En las redes sociales Como Juanín ¿Verdad que sí? Juanín Juanín Arroba Juanín.org Es el elemento De nosotros Nuestro teléfono Es 809 435 1980 Repite el número 809 435 1980 Ese es el número De teléfono Si usted quiere Aportar Hacer cualquier Donativo A esta fundación Verdad que sí Estarán ahí Esperando por usted Con los brazos abiertos Búsquenlo en las redes sociales A este correo Que le hemos dado Juanín Juanín En las redes sociales El que usted encuentra Juanín Hay que servir Para vivir Hay que dar Seguro Gracias Y gracias por todo Por invitarnos Mañana nos vemos Aquí ha estado La fundación Juanín Bye bye Esto fue Relax La fundación La fundación Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual No mires atrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás Pero a media puerta Se quedó Mi corazón Tú Me iré tan desliente Tan repetido Y yo ya no No te queda bien Así que Corre, corre, corre Corazón De los ojos Tú siempre Fuis El más Velón Toma Todo lo que quieras Pero Vete Ya Tienes lágrimas Jamás Y Y De los ojos Y la calle Hoy se Bebe Hasta Que Lo Quapote Aquí Lo Ju Aquí no falta nada 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 No puedo confiar, en nadie confío, en los muridos míos, imagínate en cupido, se puede morir, no me vuelvo a enamorar, de ti no me vuelvo a enamorar. Sonido díeo, la última vez que en nadie yo confíe, me contó una jolinha, con mi dóce la vacían, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. Rodrigo, mi hermano, como de usted. Allí Solta Verra también está viendo en vivo. Hablamos hermano, estamos viendo la conexión ahora. ¡Gracias!